Hola, bienvenidos a la cocina de mamá Jose. En esta oportunidad voy a compartir con todos ustedes una rica y deliciosa receta, como hacer pollo guisado. Los ingredientes que voy a utilizar en esta oportunidad son los siguientes. Tengo por acá 5 piezas de pollo, tengo un chile pimiento o chile morrón, tengo chile pasa, chile guaque, tengo consomé al gusto, tengo un poquito de vino tinto, por acá tengo tortilla que voy a utilizar, tortilla dorada y remojada, la voy a utilizar para el espeso de mi recadito. Tengo sal, la necesaria, tengo una cebolla, tengo dos dientes de ajo, unos tomatitos verdes, tengo tomate, tengo por acá también hojitas de laurel y unas ramitas de tomillo. Tengo agua, la necesaria. Lo primero que voy a hacer es freír las piezas de pollo que tengo por acá. Voy a encender mi estufa para que mi olla se caliente. le voy a poner poquitito aceite porque, como el pollo pues ya les pide poquita grasa también, ¿verdad? entonces para que no nos salga muy grasosa nuestra comida, se le pone poquitito aceite. Esto pues para que no se nos vaya a pegar el pollo a la hora de ponerlo en nuestra olla. Eso es nada más para darle una sellada al pollo. Lo que voy a hacer es ponerlo en un poquitito de sal. Y también le voy a agregar la soquita de laurel. La voy a ir poniendo por ahí, así de cerradito para que vaya a despedir el sabor y el aceite. Y con el pollo voy a agarrar lo mismo a ver también. Y le voy a poner también, de una vez, la ramita de tomillo. Vamos a ponerlo por acá. Lo voy a dejar por acá. Lo voy a estar controlando hasta que el pollo vaya quedando quedadito de los dos lados. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a incorporar aquí a esta migoita todos los ingredientes que voy a necesitar para el picadito. Voy a comenzar por acá con mis tomatitos verdes. Solo los voy a partir un poco para que siga pues el proceso de cocimiento es un poco más rápido. Un momento de salitos. Y esta cebolla que es mediana, la parto en cuatro pedazos. Los tomates igual. Tengo también mi chile pimiento. Ya los tengo. El chile guajillo, el chile pasa. Ya los tengo previamente. Sin vena y sin semilla. Ya están nada más solo de partirlo. Pues esto lo puedo hacer con mi madre. Este ya no tiene semilla tan bien. Está ya limpio, bien lavadito. Hay quienes todo este procedimiento lo hacen con el tomate y todo, cebolla, chiles, todo lo ponen a azar. Pero a mí me gusta hacerlo así. La salsita me gusta hacerla así cocida. Sale muy deliciosa. Y el pollo guisado queda para chupar si uno los dedos también. Muy rico. Bueno, ya tengo por acá todos mis ingredientes. Ahora lo que voy a hacer es ponerle un poquito de agua. Le voy a poner el equivalente a una tacita de agua porque como los tomates despiden agua, también el chile tiene suficiente agua. Le voy a agregar lo que es un poquito de consomé. Le voy a agregar una cucharadita de sal. Muy poca sal, también porque el consomé ya pierde a tener sal. Entonces esto ahorita lo voy a llevar a mi estufa. Lo voy a poner a cocer. Ahorita voy a checar cómo va a cocer. ¡Oh, qué delicioso! Empieza a oler mi cocina. Qué rico huele el conmigo. Ya todo con este par de ingredientes. Entonces la cocina empieza a sentirse un aroma muy, muy sabroso. Ya se quedó de un lado el pollo. Ahorita lo vamos a desplazar para que se vea el otro lado. Ahorita en este momento lo que voy a hacer, voy a ver que yo voy al pollo. Oh, miren, como pueden ver, ya me voy a pegar. Y a mi opunta, ahorita lo que voy a hacer es apagar y bajar mi fuego. Y lo voy a desplazar para ver cómo van los tomatitos mismos, porque los dos lados están iguales. Entonces lo voy a tapar, voy a apagar la estufa para este lado y voy a ver cómo van mis tomates. Claro, claro, ya también ya vieron juntos los tomates. Ya los voy a sacar, esto ya está cocido. Ahorita en este momento voy a moler los tomates. ¡Oh! Siempre ocurren pequeños accidentes, pero no pasa nada. Está caliente, pero cayó lo limpio. Vamos a acabar de echarle el vaso de la licuadora, los tomatitos para licuarlos. Esto despide un olor riquísimo. Voy a encender nuevamente la estufa. Por acá ya le vuelvo a incorporar el fuego a mi rodito. Le dejamos su caliente un poquito. Y ahí está. Ahorita lo que voy a hacer es agregarle la pastilla. Le puse un poquito de agua a mi vaso para sacarle todo el recadito para no felicitarle nada. Le voy a agregar otro poquito de agua porque este pollo tiene que cocinarse en 25 a 30 minutos. Porque las piezas están un poco grandecitas. Entonces por ahí creo que queda bien de agua. Ahorita lo que voy a hacer es chequearle el sazón al pollo. Lo hago en mi mano. Para mi gusto le falta un poquito de sal. Bueno, en este punto también lo que voy a hacer es agregarle un poquito de vino. Este es el vino tinto. Esto le da un toque exquisito a los guisos. Puede ser guiso de guisado de pollo, de gallina, de res, de marrano, lo que tú quieras. Le pones un poquito de vino tinto y te da un sabor muy, muy exquisito. Lo voy a tapar y lo voy a dejar a fuego medio de 25 a 30 minutos. Voy a checar cómo va mi pollo. Oh, así. Muy, muy sabroso, muy sabroso. Muy sabroso. Muy, muy sabroso, muy sabroso. Ahorita lo que voy a hacer es incorporarle un poquito de espeso. Es la tortillita dorada que teníamos por ahí ya preparada. Ya la licué. Y se lo agrego en este momento. Esto ya con esto pues puedo dejar hervir un par de minutitos más, nada más. para que el espesito se termine de cocer yo creo que por ahí está bien ya no lo voy a poner más espeso nada más solo la mitad este guisado tú lo puedes acompañar con un rico y deliciosa arrozito blanco como el que tengo yo por acá por acá tengo mi guisadito a ver llegó la parte favorita de mis videos es probar mi obra de arte que delicia este pollo guisado se ve súper delicioso los invito a que lo hagan que lo prueben mmm que rico miren el pollito bien cocido riquísimo 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 para que así tú seas el primero en recibir mi siguiente video como siempre mamá José te envía un fuerte cariñoso abrazo y un fuerte que lo hagan un fuerte cariñoso que lo hagan que lo hagan que lo hagan que lo hagan Gracias por ver el video